Muy bien, vamos a resolver estos óxidos. La pregunta dice, escribir las fórmulas de los siguientes óxidos. Son óxidos metálicos, también se llaman óxidos básicos, o a veces le dicen solamente óxidos. Bueno, su nombre más completo sería óxidos metálicos, ¿no? Bien, recordemos simplemente lo siguiente, que un óxido metálico está formado por un metal que tiene un número de oxidación positivo y el oxígeno que trabaja con un número de oxidación menos 2, y lo que se hace es intercambiar las valencias, dependiendo qué número tengamos aquí. Si es par, se simplifican y luego se intercambian, entonces solo debo recordar eso. Obviamente, debo saber de memoria, en lo posible, la tabla de los metales, para este caso, ¿no? Entonces, vamos a ir escribiendo. Nos están dando nombres en distintas nomenclaturas. Ahora, observando, hay nomenclaturas en la nomenclatura stock, por ejemplo, cuando lleva números romanos, o cuando lleva los prefijos mono, di, tri, está aquí, por ejemplo, la nomenclatura yupac. También está la nomenclatura clásica, cuando usamos oso o ico. Bien, entonces, vamos con el primer ejercicio. Óxido de amonio. Escribo el símbolo del metal amonio. Es NH4, número de oxidación más 1, oxígeno, número de oxidación menos 2. Intercambio las valencias. Las valencias es solo el número, así que intercambio el 2 aquí y el 1 aquí, que se sobreentiende. Escrito sin los numeritos de arriba, este óxido te debe quedar de esta manera. Ahí tenés tu óxido de amonio. Veamos el siguiente, óxido de germanio 4. Este 4 es la valencia del germanio. GE es 4, el número de oxidación más 4, oxígeno, número de oxidación menos 2, metal de oxígeno. Como son pares simplifico, mitad 1, mitad de 4 es 2, ese 2 que queda intercambiado y el 1 aquí. O sea, te queda de esta manera. Simplemente de esa manera. El otro está en la nomenclatura UPAC, que nos dice, o sistemática también le decimos, monóxido de radio. El metal es el radio, símbolo RA, número de oxidación más 2, oxígeno menos 2. Como son pares se simplifica, mitad de 1, 1, intercambiado y queda el 1 que se sobreentiende. Es decir, solo te va a quedar RA y O. Óxido de cobre 1 nos da en la nomenclatura funcional o la nomenclatura stock, que es lo mismo. Escribe el símbolo del cobre del metal, CU. Ahí ya te da la valencia con la que vas a trabajar 1 y el oxígeno menos 2. Intercambias los numeritos, que son las valencias, y te daría escrito sin los números de arriba, de esta manera. Tenemos el óxido cúplico, ahí estábamos en la nomenclatura tradicional o clásica. El símbolo es CU, es cobre también. ICO indica la mayor valencia del cobre, es más 2 porque tiene más 1 y más 2. Aquí notamos 2, este tiene menos 2 siempre el oxígeno en los óxidos, así que se simplifica. Queda 1 aquí, 1 aquí, o sea, te queda CU y el oxígeno, cobre y oxígeno, ¿no? Monóxido de estaño, nuevamente la nomenclatura UPAC. El estaño, por aquí lo hacemos, estaño tiene, en este caso, hay que descubrir con qué valencia está. Cuando nos dice monóxido, es que lleva un subíndice aquí de mono, significa 1. ¿Por qué llevaría 1 si aquí no tiene nada? Por esta razón, este tendría que tener obligatoriamente 2, y como este siempre es menos 2, se ha simplificado y por eso aparece ahí el 1. Porque la otra valencia que tiene el estaño es 4, si fuera 4, la mitad hubiera salido 2 y aquí hubiera aparecido un 2 y dijera dióxido. En este caso dice mono, es porque hay un 1. Así que su compuesto sería este de aquí. El siguiente, óxido de hierro 3. Escribo, ya me dan la valencia con la que voy a trabajar. El hierro es FE, más 3 en este caso, oxígeno menos 2, intercambio las valencias, solo los numeritos. Es decir, el 2 para allá, el 3 aquí, escrito sin los numeritos de arriba, nos quedaría de esta manera el óxido. Ahora tenemos otra vez en la nomenclatura IUPAC o sistemática, trióxido de dicobalto. En este caso ya te están dando el metal cobalto, te dan la cantidad 3 significa 3, di significa 2. O sea, 3 oxígeno y 2 cobalto, trióxido de dicobalto. ¿De dónde vino esto? Esto tenía 3 y este tenía 2 y se intercambió. Es decir, escrito sin los numeritos de arriba, sería de esta manera. El siguiente, óxido crómico. Nuevamente, en la nomenclatura tradicional o clásica, se escribe el símbolo del metal cromo, CR, ICO, la mayor valencia como metal, que es 3, tiene más 2 y más 3. Oxígeno es del óxido que tiene menos 2 y se hace intercambio. El 2 aquí y el 3 aquí. ¿Qué tenemos? Cromo 2, oxígeno 3. Ahora, el otro, óxido plúmbico. Estamos hablando del plomo. El plomo, ICO, la mayor valencia es más 4, oxígeno menos 2. El plomo tiene 2 y 4, ICO hace mención a la mayor. Simplificamos porque es par, mitad 1, mitad 2. Lo que queda, intercambio ese 2. O sea, te queda de esta manera. Lo que hemos hecho ha sido escribir óxido en su forma directa, ¿no? La formulación directa de un óxido metálico, que es el metal con el oxígeno, y solo se intercambian las valencias. Hay que estudiar la tabla de los metales y memorizar los símbolos de cada metal y aprenderse con qué números de oxidación, las valencias con las que trabajan y simplemente hacer intercambio. No olvidarse que cuando son pares se simplifican y luego lo que me queda es el óxido, ¿no? No te olvides compartirlo el video con tus compañeros y amigos y suscribirte a mi canal, Profesantiago Velázquez. Estamos también en Facebook, tenemos otra fanpage que se llama Profesantiago Velázquez. En TikTok y en Instagram, en Twitter, estamos con el mismo nombre, Profesantiago Velázquez. Nos vemos en el siguiente video y te invito a ver una lista de reproducción que se llama Formulación y Nomenclatura Inorgánica, donde tenemos todos los compuestos básicos de óxido hasta sal.